Ahora hablamos de deporte con la perspectiva de Decatlón. Más de 100 deportes bajo un mismo techo. En Almería, abiertos de 9 de la mañana a 10 de la noche en Huércal de Almería y en Vícar. Volvemos una semana más a un establecimiento de Decatlón y por segunda semana consecutiva estamos en uno de los dos que hay en la provincia de Almería. Ya todas las semanas te digo, hay uno en Parque Comercial CEMARC en Huércal de Almería y otro en Parque Comercial Vía Parc en Vícar, que es donde estamos ahora mismo. Y la semana pasada mi hombre de la bicicleta, el hombre que me va a enseñar a arreglar pinchazos, Antonio Luis López, ya me hablaba de la feria, de los productos de segunda vida, etc. Antonio, hola de nuevo. Hola. Te gustó hacer la entrevista de la semana pasada, ¿no? Me encantó. Nos hemos enganchado de nuevo. Bueno, ¿qué es todo esto que tenemos aquí? A ver, cuéntame. Mira, te cuento, son productos que son productos de tienda o bien que sea tan defectuoso, lo hemos reparado y no se pueden poner a la venta y lo hemos puesto. O sea, después de la reparación nos volvemos a poner un precio más económico. Ajá. Y también tenemos productos de otros clientes que lo traen para que alguien lo compre y se lleve un cheque con lo que le han comprado. Por ejemplo, esta bici no es de aquí, ¿vale? La hemos tasado en 20 euros. Cuando alguien la compre, al cliente le va a llegar un cheque. Es una forma de darle una segunda vida a esos productos que tenemos olvidados, que no utilizamos. Esta bici, por ejemplo, también, es una marca Scott, es muy conocida. Pues, por ejemplo, cuando alguien la compre, pues le va a llegar un cheque de 110 euros. Oye, pues se va a ganar un dinerillo ese que él ha traído, ¿eh? Bueno, y en concreto, en este tema, porque me acabas de hablar de dos cosas. En el tema segunda vida, vosotros, pues prácticamente no ganáis nada. Lo que estáis haciendo es, bueno, hacerle un servicio a vuestros clientes, ¿no? Es decir, hacer como punto de encuentro entre clientes que estén interesados en intercambiar. Que puedan aprovechar, al final, los productos que tienen olvidados y que no utilizan para, bueno, para canjearlos por productos deportivos nuevos. Bueno, eso sí, hay una parte importante, por lo que yo estoy viendo, esto no me lo ha contado nadie, pero por lo que yo estoy viendo, hay una parte importante de vuestro trabajo como expertos en deporte. Exactamente. Y es verificar que lo que vais a vender está en condición. No puede carlos vender una cosa. Es decir, el que venga aquí, se va a encontrar algo que está en perfecto estado de revista porque lo ha rebasado un experto, ¿no? Eso es del taller. Bueno, cada deporte tiene su experto, pero sobre todo que lo que más nos entra son bicicletas. En taller la verificamos antes y después, cuando alguien con un cliente la va a comprar, la verificamos para que vaya. Claro, que se vaya un perfecto estado. Bueno, estamos viendo por ahí, estamos viendo muchas bicicletas, veo ahí una cama elástica, una barra de ejercicio de sentadillas, parece, hay raquetas de tenis, hay cosas de montañismo, ruedas de bicicleta, hay una canasta de básquet. Oye, qué chulo, qué interesante, ¿eh? Para mi casa. Hay patinetes, por supuesto, no podían faltar. Y aquí, como decía, se mezclan esas dos cosas, las que trae la gente para revender, digamos. Exactamente. Y también cosas, me has dicho, que son de la tienda y arregláis vosotros. ¿Eso qué es? Explícame eso. Esta bici, al ser eléctrica, el cliente cuando la compra tiene 60 días, por si quiere devolverla, ¿no? Ajá. En cambio de devolución, es la política que hay. Al ser eléctrica, por ejemplo, pues obligatoriamente no podamos vender una bicicleta eléctrica nueva, toda la devolución, pasa segunda vida. Esta bici la ha comprado alguien y la ha devuelto, por lo que sea, o no le estaba bien, porque... Eso sí, muchas veces son, pues, bicicletas que vienen con un arañacito, el del transporte. Este ejemplo es una devolución. Esta prácticamente está nueva, la revisamos y la ponemos a trabajar la viento. Es un precio más económico. Bueno, y yo entiendo, Antonio, que esto genera bastante tráfico de gente que encuentra en Decalón, pues, no solo su proveedor habitual del deporte, sino también un sitio al que cuando ya no usan las cosas, llevarlo y seguir manteniendo relación con Decalón. Exactamente, como lo que te he comentado antes, sobre todo las bicis de Plan Renove, por ejemplo, esto sería un caso de Plan Renove, si esta bici es de la más pequeñita, entonces si el cliente que tiene esta bici, su hija o hija, ha crecido y si le queda pequeña la trae, no solo le damos un cheque y si compra, normalmente si compra otra nueva, más grande. Y esta se pone a la venta, más económica. Bueno, Antonio, ¿y estos son los productos que los sábados a las 11 de la mañana sacáis ahí fuera en esa feria que hacéis del producto? Sí, exactamente. Entonces, todos estos productos los sacamos ahí, montamos una feria, también hay relojes, que lo pasa que lo tienen los compañeros de running, pero también hay relojes, productos electrónicos, hay de todo. Digo yo que habrá un poco de todo, como aquí están todos los productos del deporte mundial, pues también cualquiera que se le ocurra traer una cosa, basta con que pase vuestra revisión y listo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues oye, tenemos una cita, ¿esto se hace los sábados tanto en Bícar como en Huercal? En Huercal no lo sé, yo imagino que sí. Sí, sí, parece que sí, parece que sí. Bueno, pues tenemos una cita, ¿eh?, para la gente, bueno, para donde quieran ir, a Bícar o a Huercal, a Decalón, a la tienda del deporte más grande del mundo, los sábados a partir de las 11, y fíjate qué tipo de cosas puedes encontrar. En fin, y además todas han pasado por las manos del maestro Antonio Luis López. Antonio, muchas gracias como siempre, ¿eh?, que te traigo la bici para que hagamos prácticas de cambiar un bichazo, que no sean más. Bueno, seguimos, gracias como siempre a Decalón.